El Evangelio de hoy ha sido tomado del capítulo noveno de San Mateo. Para las lecturas de las misas de entre semana, nuestra Iglesia Católica sigue este criterio en lo que ataña al Evangelio. Hacia el principio del año, del año litúrgico, en el tiempo ordinario, escuchamos a San Marcos. Después de leer casi todo San Marcos, menos la parte de la Pasión que se reserva para Semana Santa, pasamos entonces a San Mateo. Y leemos casi todo San Mateo, menos la parte de la Pasión que, repito, se deja siempre para Semana Santa. Y luego San Lucas. Como estamos hacia la mitad, llegando poco a poco a la mitad del año litúrgico en el tiempo ordinario, entonces estamos con San Mateo. Y después de unas semanas empezaremos a escuchar a San Lucas en los Evangelios de las misas de entre semana. En esta oportunidad, el texto que encontramos es el llamado que Jesucristo, con gran compasión, hace de un hombre dedicado a recoger impuestos para el Imperio Romano. El nombre que tenían los que cumplían este vergonzoso oficio es Publicanos. Lo llamo vergonzoso porque significa colaborar con el poder invasor, colaborar con los que nos humillan, colaborar con los que nos aplastan. Eso es lo que significa ser publicano. Y la palabra que Cristo dice a este publicano llamado Mateo, que es precisamente el autor del Evangelio, la palabra que utiliza es sígueme. Una palabra que condensa tantas cosas. Sígueme es entrar en el dinamismo de Cristo. Sígueme es la misma palabra que Él hizo a otros de sus apóstoles. Sígueme significa también vuélvete discípulo mío. De hecho, nosotros utilizamos ese verbo seguir en las redes sociales. Por eso se habla de los seguidores. Bueno, se utiliza la palabra en inglés, los followers, los seguidores. Entonces decimos que tal político o que tal cantante o que tal actriz tiene no sé cuántos seguidores en Twitter, por ejemplo. Bueno, Cristo, muchos siglos antes, utiliza esa misma terminología que era la terminología de los maestros judíos, es decir, de los rabinos. Ellos utilizaban esa expresión. Seguidor es el que se hace discípulo, discípulo de un maestro. Esos son los seguidores. Bueno, vemos el contenido que tiene esta palabra y podemos aprender unas dos o tres cosas sobre la manera como Mateo sigue a Cristo. Al principio uno le puede extrañar porque Jesús le dice a Mateo, sígueme, y resulta que la siguiente frase nos cuenta que Mateo hizo un banquete para Cristo ahí en su casa. Entonces uno podía pensar que seguir a Cristo significa salir de la casa. Y la primera lección que podemos tomar hoy es que seguir a Cristo es en primer lugar acoger a Cristo. El primer paso para seguir a Cristo es acoger a Cristo. Y así como Mateo acogió a Cristo en su casa, así también nosotros en nuestros hogares y muy particularmente en nuestros corazones hemos de acoger a Cristo. Recibirlo y no de cualquier manera. Recibirlo con amor. Recibirlo con alegría. Recibirlo para darle el puesto de honor en el banquete. Recibirlo con el gozo de haber encontrado nuestra salvación. Eso es lo que significa el primer paso en el seguimiento. Otra enseñanza. Mateo tenía muchos amigos que eran, podemos decir, de su mismo estilo. Es decir, también eran publicanos, también era gente que estaba dedicada a esto de recogerle dinero al imperio romano. En ese sentido todos ellos eran traidores de la causa de Dios. Pero fíjate cómo Mateo, siguiendo a Jesucristo, sirve también para que otros se encuentren con Cristo. Y esa es la segunda enseñanza. Seguir a Jesucristo significa que nosotros queremos que otros también nos acompañen. Es decir, el acto de seguir a Cristo y el acto de llamar a otros para que sigan a Cristo, casi que se identifica. Por lo menos en la escena que presenciamos en el Evangelio de hoy es evidente. Como que se identifican las dos cosas. Es decir, seguir a Cristo y conseguirle gente a Cristo es lo mismo. O dicho de otro modo, en la terminología de nuestros obispos latinoamericanos, Mira, ser discípulo y ser misionero son inseparables. Ser discípulo es que yo voy a seguir. Ser misionero es que yo voy a conseguir quienes sigan a Cristo. Pues lo que nos muestra el Evangelio de hoy es que son inseparables estas dos realidades. Ser discípulo y ser misionero. Y en tercer lugar, démonos cuenta de cómo Cristo dice No necesitan de médico los sanos, sino los enfermos. Eso quiere decir que todos los que entramos en el seguimiento de Cristo somos imperfectos. No seguimos a Cristo porque seamos buenos, sino porque anhelamos serlo. No seguimos a Cristo porque seamos perfectos, sino porque creemos que en Él está nuestra perfección. Eso es lo que significa ser discípulo. Y eso es lo que nos enseña San Mateo en el Evangelio de hoy.